¡Como dice! ¡Ven! ¡Ven! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Escuye el vago! ¡Está en la casa! ¡Ya! ¡Ya! ¡Sí! 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 ¡Ya! 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 ¡Oh! ¡Sean bienvenidos, gachos, al punto de encuentro! ¡Una bala bajo tierra! ¡Otra el mundo descontento y deprito! ¡Vale, vamos al punto de encuentro! ¡Escuye el vago en estos tiempos! ¡Vengo vida en el descanso! ¡No me hiciste mezcla! ¡Una ñoquí con Pumper, tú! ¡Una y el que no! ¡Yo me leo rap de Riqui Spine! ¡Escuye el vago en el compacto! ¡Va tu gimnasia! ¡A la verdad! ¡Le harán usted la vera por tu mundo! ¡A la verdad! ¡Sue un plazo y esto se vea! ¡Escuco de blog! ¡Se va a descansar algo mi perro! ¡Mami micrófono! ¡Los flores pa' que viva el juego de... ¡Veinticuatro secretos con la churé! ¡El directo de mi casuré! ¡Sean bienvenidos, guacho, al curso de encuentro! ¡Una sola bajo tierra! ¡Untra el mundo descontento y de triste compadre! ¡Vamos al curso de encuentro! ¡Se olvide, escuye el vago en estos tiempos tan violentos! ¡Sí, sí, sí! ¡Ja! ¡¿Qué pasó, hermano?! ¡Uh! ¡Entre humo y verdadero! ¡Va yo!